Buenas tardes a todos, saludándolos en este video, pues vamos al grano de una vez a lo que vamos, para no hacer tan largo el video Este, me están mandando videos donde el mimoso me está faltando de respeto, me está diciendo hasta lo que no El señor andaba borracho, tomado y se enojó porque le dieron 200 dólares ahí, que José Torres es lo que vale, que 200, un montón de cosas que me está diciendo ahí Yo al señor lo respeto, al mimoso, me gusta como canta, soy su fan de él de siempre, canta muy alto, canta chingón, canta chido Este, la verdad, yo no tengo nada malo que decir de él, al contrario, pues yo le mando saludos y bendiciones y un abrazo al viejón Este, les da coraje pues a muchos que uno como influencer, pues gane buena feria y que nos vaya bien Yo sé que profesionalmente en la música, pues no andamos así al 100, que digamos como ellos, ellos tienen mucha trayectoria y se respeta Yo apenas soy un principiante en eso, pero gracias a Dios aún así, genero bastante y me va bien, y mejor que otros artistas, que son artistas de verdad Y pues no aceptan, no aceptan eso, no sé como que no se la creen que yo, que me vaya bien Y les molesta y les duele que yo salga adelante sin ser un artista de los número uno Entonces yo pues respeto al mimoso, le tengo respeto y le mando un abrazo también El flaco, tengo su número de él y lo considero amigo, el flaco, si el flaco sí le veo un poquito más de respeto conmigo Siempre él me saluda bien chido y él no ha hablado nada mal de mí, yo pienso que él sabe en su cabeza que soy buena onda Porque lo he saludado, he platicado y me respeto y yo también lo respeto Bueno, esa es una parte que quería tocar en este tema Y ahora otro tema, que la muchacha que salió en el video de la cumbia de la pizza Es una colombiana que se llama Pau Ramírez Este, ya empezó a sacar videos ahí, hablando ahora, para hacerse famosa y para generar vistas Porque no hayan otra manera como salir adelante Con todo respeto, esa muchacha pues trabaja en una cantina Trabaja en una cantina quitándoles el dinero a los borrachitos de ahí Y lo digo porque, porque me consta, me consta Sé donde trabaja y todo, me consta Y entonces me da coraje porque ahora ya me mandaron tiktoks de ella Mira, yo no he salido mal con ella para nada No tengo ni un problema Y así de repente me levanto y ya me mandan el video Donde ella está hablando que yo no le pagué por salir en el video Ay Dios mío Ay Dios mío, hasta dónde vamos a parar con toda esa gente ¿Por qué quieren quitarle a uno lo que es de uno ya? ¿Por qué quieren dinero y dinero y dinero y dinero? Ya le pagarían yo creo por estar hablando y diciendo cosas Ahora, ese día que, ahora dice que a su hermano y a su primo Que tampoco les pagué A su primo y a su hermano no los invitamos para el video, nunca Nunca, ella los llevó a la casa para salir en el video Y ellos solitos se metieron a salir en el video Que querían hacer borlote, que querían salir ahí Yo no tengo nada que pagarles a ellos A ella sí, a ella le pagué 500 dólares Y lo juro y lo acepto Se subió a mi cuarto porque ya se iba a ir Brincó las escaleras, se subió para arriba y todo La morra andaba texteando conmigo La morra andaba texteando conmigo Yo andaba texteando con ella, yo no lo voy a negar La morra me pasaba, soy hombre Y la neta me invitó a salir Y fui y la mire Y que acepte y que diga lo que pasó Porque se está haciendo a la mansita como que no y que no La neta sí, lo que es es Y la morra pues nomás quería feria Feria y feria y feria y feria Ahora me vendía unas cadenas de oro Que si por favor se las compraba Y que no sé qué Y se enojó porque no le compré yo las cadenas de oro Yo pues no, 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 no No se las compré porque pues No sé No sé cuál es la razón Pero se enojó porque no le compré el oro Este, ahora el video que hicimos de la pizza Pues no fue un video de modelaje Que tenías que besar acá a alguien O que tenías que salir en bikini o algo Nada, nomás ahí bailando Ahora cuánto me querías cobrar Dos mil o tres mil dólares Ni que fuera Shakira Es la verdad O sea Una modelo Que va saliendo un video Pero modelo Que esté Verificada Que esté Con permiso Que es modelo Si vale los Los mil Mil quinientos Dos mil ¿Verdad? Pero una muchacha como tú Que no eres modelo Que eres sola una muchacha Que trabaja en una barra Ay es que yo no quiero verme mal Vale No quiero verme mal Pero Es la realidad Este Esa muchacha Pues nomás salió en el video ya Se le pagaron quinientos dólares Quinientos dólares ¿Cómo le voy a dar más? ¿Cómo le voy a dar más? Ahora el video nomás fue bailando ¿Qué ¿Qué hiciste? No hiciste ninguna toma Dando besos Ni abrazos Ni nada Los abrazos que me diste Tú me los diste arriba Cuando te subiste al cuarto Y dices que yo te Que yo te estaba abrazando Tú me diste los abrazos Y todo Y también cuando me 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 Donde me invitó Donde me invitó también Que acepte lo que pasó Porque si no yo lo voy a decir Bien en otro video Lo voy a decir exactamente Lo que pasó Donde y cuándo Nomás para que vean Que se hacen a las mansitas Porque nomás quieren Acá Hacerle mal a uno La neta Y otra cosa que quiero decir Hay una persona De Los Ángeles Que salió en un video mío también En el del video De la cumbia En el video de la cumbia Esa del Katakaniku Por no decir el nombre ahí Esa persona también Pues yo hice un video En tiktok Donde pues el que compartiera El corrido mío pues El que tuviera más vistas Ya saben lo que se iba a llevar ahí Y eso Entonces Resulta que la muchacha A fuerzas quiere ganar A fuerzas Me mandó mensajes Ahí los tengo Los tomé captura Por si ella se adelanta Y sale hablando Y diciendo Que esto Y que aquello Y que vino Yo tengo las pruebas Donde ella está diciendo Que la haga ganar Que ella quiere ganar Que ocupa dinero Que ocupa feria Que por favor Que la haga ganar a ella Y pues No he hecho el video yo Por algunas razones Por algunas razones Porque el que había ganado Era un electricista de Texas Y lo andamos buscando El video en tiktok Y no lo hallamos Y creo que Él era el que iba a ganar Porque hay otro video Que tiene como 14 millones también Pero no se está Referiendo a mi canción Es otro tema No tiene nada que ver Entonces ahí yo no Yo no tengo por qué pagarle a esa persona Yo tengo que dárselos Al que Como que ve Como quedamos exactamente Que se trate del corrido De la canción Y lo que es Y la neta Si me cansa en la paciencia Yo era bien bueno Hasta para hablar Ahora ya hablo Un poquito alterado Porque ya Me tienen hasta la Ya me Si no es una mujer Sale un hombre Si no sale este Sale la otra Y todo a cual más Dinero y dinero Y dinero Ahora el mimoso Que tiene que mencionar A José Torres Si José Torres No le llega ni a los talones Al mimoso Yo no le llego al mimoso El mimoso canta chido Y afinado Y alto Y todo Y soy su fan Del viejo No le llego ni a los talones Que tiene que mencionar A José Torres Y tirarle a José Torres Si no le hago cosquillas Que es lo que le lastima Que le duele Si yo no le echo nada Al mimoso Yo hago mis videos acá Yo no menciono al mimoso Nunca Ni lo veo Ni nada Ni su página Ni su música Nada Entonces Que traerá la gente conmigo Que estará pasando Es lo que yo no entiendo O sea No imagínate Como se van a poner Las redes sociales Más adelante O sea Ya todos van a querer Se van a andar peleando Por el dinero Uno va a hablar esto Una va a hablar el otro Al rato va a salir El que me puso la puerta Aquí hablando El que vino aquí Hice una carne asada Va a salir hablando El que me puso La alfombra Va a salir hablando Todos ya hablando Ya todos quieren redes sociales Ay Dios mío La verdad que Está dura la cosa Yo desmiento esto Yo a la muchacha de la pizza Le pagué lo que es Y ella que diga lo que quiera Que enseñe mensajes ¿Qué tiene? Yo soy hombre Y yo si le decía Corazón Mi amor y todo Y no lo niego Porque soy Hombre Soy hombre Me gustan las mujeres Y salí con ella Salí con ella Porque ella me invitó Y salí con ella Que no quise ir al lugar A la barra donde ella estaba No fui Porque yo no tengo nada Que ir a hacer allá Entonces Pues anda enojada Que porque no le pagué Y pagué O sea lo que quieren es Dinero Dinero Y dinero ¿Si me entienden? Ya no sé que hacer yo Con tanta gente mala Yo nomás Tengo que enfocarme En lo mío pues Pero si me desvían Me desvían dos o tres personas Porque pues ya no haya Ni que inventar Ahora Ya no haya ni que decir Ya tengo miedo Mandarle un mensaje a una morra Mandarle un mensaje a otra O salir con otra Porque ya de todo Quieren que José Torres Quemar a José Torres Que José Torres Ay Dios mío Le quieren sacar el dinero A fuerzas a José Torres Lo que es mío es mío Y nadie me lo tiene que quitar Así me roban las cosas Les mando un abrazo Y disculpen estos videos Pero Tengo pues que defenderme también Yo sé que hay que ignorar Y hay que dejar la gente Que diga lo que quiera Pero También hay que decirles Y darles su merecido Ahí de vez en cuando A los que se merecen ahí La neta ¿Sale? Nos miramos en otro video Y disculpen las palabritas Y andamos felices Porque estrenamos hoy La cumbia de bebé Que ya la están compartiendo Ahí todos Gracias Tiene muchas vistas Muchos likes Muchas compartidas Y nos va a ir bien Con esa rolita Y alfombra roja También que está pegando Bastante por todo México Por todo Instagram Y TikTok Y andamos felices La gente Puede hablar E inventar todo lo que quiera Pero que me puedan bajar Así nomás por nomás Va a ser muy difícil Les mando un abrazo Chao